hola hola a todas bienvenidas al canal mi nombre es susana y hoy día nuevamente quiero hacer un maquillaje de unos colores que me saquen de mi zona de confort no son colores que yo ocupe en el día a día digamos y aprovecho de practicar con ellos con estos tonos en estos tiempos de aislamiento social o cuarentena como el vídeo tiene un desfase respecto al momento que finalmente va a salir en youtube y el momento en que yo lo estoy grabando más o menos como de una semana no sé si va a seguir la cuarentena o mejor dicho el aislamiento social porque aquí no hay una cuarentena así obligatoria sino más bien una sugerencia del máximo aislamiento social posible pero para las fechas que salga vídeo no sé si van a seguir yo aquí en el vídeo sigo en ese aislamiento social así que los maquillajes que hago son como para jugar divertirme y desestresarme un poco desde el cierro voluntario y esta vez quiero usar estos tonos estos morados y lilas de este trío de Inglot a mí me encanta la marca Inglot creo que se pueden haber dado cuenta sobre todo con mis vídeos más activos últimamente como tengo productos nuevos los estoy usando porque sí creo que hay que usarlo todo pero también tengo estos productos Inglot hace bastante tiempo y es una de mis marcas favoritas en realidad quiero hacer un maquillaje bastante monocromático porque voy a usar este trío y prácticamente nada más quiero que sea el color principal y que todo lo demás sea bastante sutil me gusta porque son mate así que no va a haber brillos en los párpados en este vídeo y voy a aprovechar estos tres tonos que trae este trío así que bueno vamos a ver qué sale si mis uñas no se ven muy bien en cámara disculpen pero me las hice yo misma hace varios días solo por probar algo diferente también en este aislamiento social así que bueno bueno vamos a empezar con el maquillaje yo ya tengo aplicada mi base de maquillaje corrector de ojeras un polvo matificante y también me rellené un poco las cejas y sin nada más que decir empecemos les recuerdo que todos los productos que yo utilice van a estar en la caja de descripción y lo primero que voy a aplicar es este primer para sombras de ojos de la marca essence que digamos que estos días tengo que acabar el de urban decay pero en este caso quiero este porque éste intensifica los colores es la propiedad más importante y el de urban decay no me da eso y hoy día si quiero que se vea bastante intenso o por lo menos bastante definido el color que voy a usar de las sombras que ya les mostré de inglor así que si voy a aplicar este con la yema de mi dedo y después voy a sellar el primer con esta sombra de wet and wild este es el tono como más vainilla más clarito de esta paleta la rosé indier y es un tono mate y lo voy a hacer lo voy a usar como base para que las sombras después que aplique posteriormente queden el color más intenso del trío de inglor voy a tomar los dos tonos más claros y ponerlos primero en la cuenca de mi párpado también en la V que se forma aquí al final entre la cuenca y la línea de las pestañas superiores y también un poquito en la en el párpado móvil ahora voy a hacer eso pero con el tono más oscuro como vieron quedó súper sutil este tono estos dos tonos lilas más claritos del trío así que voy a tratar de oscurecerlo todo con obviamente el tono más oscuro del trío le di varias capas y después volví a difuminar finalmente le di una capa final digamos a esta parte de la V que se forma aquí con el tono de morado más oscuro del trío y ahora voy a utilizar este rubor de Inglot que es un rosa clásico, neutro digamos lo voy a utilizar para difuminar el borde de este tono lila, el límite entre mi piel y la sombra, esa transición voy a aplicar ahora el tono morado más oscuro en la línea de las pestañas inferiores pero digamos desde el exterior hasta la mitad aproximadamente voy a tomar el tono rosa de nuevo del rubor y voy a aplicarlo en el centro de mi párpado móvil y también en la mitad interna de la línea de las pestañas inferiores ahora voy a delinear mis ojos con el delineador líquido de Petricio, Very Black me parece que se llama y es waterproof voy a hacer una especie de cat eye medio digamos más grueso aquí al final que al principio y así quedó el delineado traté como siempre de que los dos queden iguales pero no me resulta porque ya tengo los párpados diferentes y delineados alinearme con una mano los dos ojos igual provoca una diferencia así que bueno es lo que quedó voy a usar ahora este lápiz de la marca Essence para la línea del agua inferior para darle un toque un poco más morado voy a ver si pigmenta porque estos lápices en la línea de agua me cuesta un poco que pigmenten de la misma forma que lo hacen en las manos o incluso en el párpado superior pero bueno y después voy a repasar un poco el final de mis pestañas inferiores de la línea de las pestañas inferiores con este lápiz de NYX recuerden que todos los productos que usé van a estar en la caja de descripción pero voy a tratar de darle un poquito de más volumen a esa parte final de las pestañas inferiores ahora voy a aplicar la máscara de pestañas después de encrispar mis pestañas en las pestañas superiores e inferiores ahora voy a continuar con mi rostro y para eso voy a ocupar esta paleta de Catrice de aquí voy a sacar primero el bronzer más clarito este que es matinado no perdón satinado este que es satinado mate o eso dice por lo menos atrás y después voy a aplicar este rubor de Inglot que es el que usé como sombra para los ojos continuo con el iluminador y voy a usar este de la paleta de Essence Eye of Face la 02 porque yo quiero acabar este iluminador y porque me gusta muchísimo es natural digamos no tiene glitter grande así que es de mis preferidos y casi no ocupo nada más de la paleta pero el iluminador es lo que más ocupo así que lo voy a depositar en mis pómulos en el arco de cupido y en el lagrimal me pegué unas pestañas Ardel que son un acento para las pestañas al final la verdad es que tengo que practicar todavía pegarme las pestañas porque si tengo problemas con eso y me demoró bastante me cuesta y no me quedan las dos bien o las dos iguales siempre me queda una mejor que otra pero las voy a dejar así y voy a continuar con los labios voy a aplicar tres productos en los labios y el primero va a ser este delineador de labios de la marca LA Care y después voy a combinar estos dos gloss de labios de la marca Catrice ¡Gracias! y así finalmente quedó el maquillaje encuentro que quedó bastante livianito me gustó mucho probar este tono nuevo que yo no estaba acostumbrada a probar y en realidad como que huía un poco de estos colores morados o lilas y me gustó muchísimo me gusta que sea mate, en general me gustan muchísimo más los mates pero también siento que así como que lo dejan un poco para el día como muy colorido pero tampoco sin exagerar no sé si me entienden pero creo que tengo que seguir practicando bueno muchas cosas pero en especial pegar las pestañas postizas de verdad que me quedan súper diferentes y si siento que se ven mucho la base, la tirita que es la base de la pestaña que está pegada a mi piel siento que todavía está como muy notoria, muy separada de mis pestañas naturales y se nota mucho sobre el delineador, creo yo, ese es mi parecer pero en general mi maquillaje me gustó mucho así que en general el resultado me gustó espero que hayan disfrutado el video, que se hayan entretenido un rato cualquier sugerencia, idea, duda me la dejan en los comentarios por favor si han probado algún producto de estos que yo he probado o si tienen otra idea de cómo hacer un maquillaje de lila o de estos morados mate también me la dejan ahí y si grabaron un video también me dejan el link ojalá se suscriban, le den like al video y aprieten la campanita de las notificaciones porque así les llegan las alertas de los nuevos videos y como estos días he estado en la casa obviamente digamos que estoy grabando videos un poquito más seguido cualquiera de los productos que ocupé están en la cajita de descripción y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!